Tras dos años como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino López deja su cargo y habló para Oriente Noticias entregando un balance de cómo deja el Comando de Policía Metropolitana de Cúcuta. Ahora asume un nuevo reto en Bogotá. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta señaló que durante sus dos años de trabajo con las autoridades en los siete municipios adscritos lograron más de 140 personas capturadas y 34 personas fueron imputadas, de las cuales pertenecían a bandas delincuenciales como Los Primos, Los Santos, Los Rapsis, quienes según la misma policía quedaron totalmente desarticuladas. En el área de Cúcuta identificados cada una de las estructuras criminales como la de Ñuño, Mamel, Porras, Yaoy, Mermadas. Estamos en ese proceso y fundamentalmente se construyó sobre lo construido, se desarrollaron planes, programas y proyectos. Durante este 2020, debido a las restricciones que se presentaron por la pandemia del COVID-19, las autoridades señalaron que la Comisión de Delitos en el área metropolitana de Cúcuta se redujo en más del 70% durante el primer semestre del año, cosa contraria con el homicidio, la cual la cifra ha aumentado en más del 40% a diferencia de los años anteriores. Es un reto importante, en Cúcuta entregamos esta importante unidad con todos los guarismos de seguridad y convivencia en reducción, excepto el tema del homicidio, homicidio que un 90% es ciudadano y lamentablemente con antecedentes penales, esto nos preocupa altamente, el homicidio por sicariato. El coronel señaló que el trabajo hecho por las autoridades llevó a que se cambiara también todo el parque automotor de la policía metropolitana, de igual forma la financiación para construir la estación de policía en la parada en Villa del Rosario y el centro transitorio para la convivencia ciudadana en Cúcuta, el cual ya está en funcionamiento.